De este Salvador Illa En los momentos difíciles son también los que sacan a la luz lo mejor de nosotros mismos A este A partir de aquí la paciencia tiene un límite La gestión de la pandemia ha puesto a prueba su carácter discreto No quiero entrar en polémicas, las he evitado siempre como creo que saben Porque la oposición no se lo puso fácil Que he echado en falta un cierto tono de humildad en usted Tengamos altura en esto, ¿no? Predecir el pasado es muy fácil Especialmente complicada ha sido su relación con la Comunidad de Madrid Yo no tengo un pulso con Madrid, yo tengo un pulso con el virus Yo tengo un pulso con el COVID-19 Lidió con los más irresponsables Cuando vi el botellón de Tomelloso pensé es bueno que salgan referentes sociales a decir Cuidado Porque me preocupa Tomelloso Me preocupa Y plantó cara a la prensa internacional La televisión pública Ena Oeste, Holanda Tengo dos preguntas Primero para el ministro de Sanidad Muchas gracias Rob por tus preguntas Me voy a ser muy corto y muy claro En materia de ejemplaridad, de responsabilidad, de civismo y de conciencia de lo que estamos afrontando Nadie puede dar lecciones a los españoles Un político discreto Pero espectáculos los gustos Y al que ya no veremos hablar desde aquí A ejercer mis responsabilidades hasta el último minuto Si no, desde aquí Estoy preparado para perseguir Cataluña Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.